Otro tema muy importante para continuar con todo este estudio es comprender correctamente qué es el estado. Parece que todos entendemos que es el estado, pero a veces no es tan así. Te invito a ver un video muy cortito de un canal llamado Magic Markers, que por suerte pusieron este video con licencia Creative Commons, que quiere decir que lo podes introducir en algún otro video, como lo voy a hacer yo en este mío, en donde te explica muy bien y muy claramente qué es el estado. Te invito a verlo y continuamos. La estructura de nuestra sociedad es más que los políticos, más que los votos, más que el gobierno mismo. El gobierno solo es una parte de... Ojo que acá había una palabra que mucha gente usa, pero no sabe muy bien a qué se refiere. Volvamos. El gobierno solo es una parte de... El estado. ¿Qué es el estado? Piensa esto. Tu casa es como una pequeña sociedad donde algunas personas toman las decisiones que afectan a todos. Ellos ponen las normas y se encargan de que se cumplan. Pues bueno, exactamente esto ocurre al nivel del país. Hay quienes toman las decisiones de qué hacer y cómo gastarse la plata. Otros se encargan de poner las normas y otros se encargan de que las cumplan. Usualmente son los papás o los abuelos o algún adulto el que hace las tres cosas en la casa, incluido el trabajo para conseguir la plata. Pero en una sociedad tan grande como Colombia, con más de 45 millones de personas, hay que definir mecanismos para elegir a los que deciden, a los que ponen las normas y a los que las hacen cumplir. ¿Y quién pone la plata? Pues nosotros, todos los colombianos a través de los impuestos. Si ven que así como funciona un pequeño hogar, una familia, así mismo funciona una sociedad estructurada y eso, mi querida audiencia, es el estado. Ahora, en la casa el poder de decidir, poner las reglas y castigar lo tienen uno o dos adultos, pero en la sociedad con tanto adulto por ahí suelto hay que definir cómo se escogen los que van a tener el poder. Incluso hay que organizar los distintos poderes. Y de ahí viene lo que en clases sociales nos contaron sobre las ramas del poder. Los que deciden qué hacer y cómo gastarse la plata son los de la rama ejecutiva, son los que llamamos gobierno. Otros, los que hacen parte de la rama legislativa, son los que ponen las normas, las leyes. Y en la rama judicial están los que se encargan de que se cumplan las reglas, o más bien de juzgar, de ahí viene la palabra jueces, cuando alguien no las cumplió. Y entonces, tome su pela. O bueno, cárcel, una multa o alguna penitencia. ¿Y de dónde sale la plata para que toda esa gente trabaje y haga lo que le toca? Del bolsillo. Por eso, el mapa completo del estado incluye unos órganos de vigilancia que tienen un ojo, o miles de ojos puestos en las tres ramas del poder, asegurándose de que cumplan honestamente sus funciones. Esto es esencial, porque ya no estamos hablando de una pequeña casa con pocos recursos, donde se toman decisiones para la vida de dos, cuatro o diez personas importantísimas, sí. Pero en últimas, son pequeñas a escala de una sociedad. O sea, cuando hablamos del estado, hablamos de construir puentes, poner trenes, escuelas, de que haya seguridad, salud, que haya buenos trabajos, que mejore la economía, que se castigue a los que actúan mal. Todas esas cosas que definen si la vida en nuestro país es buena o no. Pero un momento, ¿qué pasa si los que están en la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial no están haciendo bien su trabajo? ¿Qué pasa si no tienen buenas ideas, no toman buenas decisiones o no saben lo que la gente necesita? En fin, ¿qué pasa si no están aportando para que las cosas estén mejor? Pues bueno, por eso es que los ciudadanos hacemos parte del estado. Y no solo poniendo la plata y votando, sino también participando de muchas otras formas. Podemos pedir información a cualquier entidad del estado por la razón que sea. Por ejemplo, si queremos saber si están haciendo bien la tarea o simplemente saber qué están haciendo. Los ciudadanos mismos podemos tener ideas y escribirle una carta a un congresista para que nos ayude a que se vuelva ley. También podemos hacer denuncias, poner tutelas, presentar acciones populares, acciones de cumplimiento, convocar cabildo abierto, podemos quitar del poder a un político que habíamos escogido. Incluso podemos modificar la constitución o convocar un referendo. Hace muchos años decidimos vivir bajo una forma de ser estado para buscar que, con los recursos de todos, todos pudiéramos vivir bien. Así que no nos podemos limitar a votar y a poner la plata para que otros decidan. Por eso es importante conocer bien el estado, la estructura de las ramas del poder y los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, otra vez, ¿a quién le corresponde actuar para que las cosas mejoren en tu barrio, tu vereda, en tu ciudad, en general, para que mejore Colombia? Comencemos, ahora sí, a visualizar los primeros conceptos. ¿Qué debería proteger la seguridad a nivel estatal? La seguridad a nivel estatal protege a los individuos, a sus ciudadanos, pero también nos protege de ataques exteriores. El estado debe garantizar nuestra seguridad como ciudadanos, tanto si el ataque viene desde el exterior o si hay alguna cuestión que altera el orden público. El orden público es aquello que sucede cuando la gente se enmarca dentro de la ley y se comporta respetándola. Cuando hay personas que no cumplen con la ley o incumplen con las leyes directamente, ocasionando disturbios o cometiendo delitos, el estado tiene pleno derecho para utilizar la fuerza, la violencia. De hecho, el estado monopoliza la violencia. Para entenderlo mejor, si tú querés ser más fuerte que el estado a nivel de peleas o a nivel de violentarte contra el mismo, vas a perder. Porque el estado tiene a la policía, a los ejércitos, a la aviación, a la marina, y puede utilizar todo esto contra los individuos, contra sus propios individuos o contra países extranjeros. Entonces tenemos que entender que el estado es algo que está bueno que exista porque administra un montón de funciones básicas para la convivencia, pero también el estado puede castigar severamente y no hay nada que hacer. Nosotros cuando confiamos en el estado, confiamos nuestra seguridad, nuestro bienestar económico y etcétera, a quien lo gobierne al estado. El estado es como una armadura vacía que se llena de seres humanos que actúan en nombre del estado. Esto es muy parecido a lo que es la religión. Hay muchas personas que actúan en nombre de la religión y hacen las cosas mal y otras que actúan en el nombre de la misma religión pero lo hacen bien. El estado pasa lo mismo. Cuando se llena el estado con un partido político o con personas que empiezan a ejercer el poder, el estado es lo que posibilita que haya una comunicación entre los gobiernos y las personas y debe garantizar nuestra seguridad. Nuestra seguridad, nuestro bienestar, etcétera, etcétera. Que una persona no tenga frío, que no pase hambre, que haya trabajo, que las empresas regulen su actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ese lado lo que debe salvaguardarnos el estado es de justamente eso, de pasarla mal. O sea, tiene que asegurarnos el bienestar, la buena convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la seguridad aplicada al estado. La seguridad también aplicada al estado se entiende como la robustez del estado. ¿Quién mantiene a un estado robusto? Las fuerzas del orden, ¿verdad? Los políticos, los políticos con sus decisiones sobre las fuerzas del orden, o sea, la policía. ¿Qué instituciones mantienen al estado en posición de fuerza? Bueno, las mismas instituciones que lo protegen y que pueden usar la violencia como medio si quienes están a cargo del estado en ese momento entienden que así debe ser. Así que seguridad a nivel estatal involucra mucho. Seguridad para la gente, seguridad ante otras naciones y seguridad interna, la seguridad de sí misma. El estado se protege a sí mismo con las herramientas que posee.